Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo estáis hablando sobre el capítulo 222 del manga de Dr. Stone y la verdad es que este fue un capítulo bastante genial debido a que por fin ha terminado la construcción de la nave espacial pero muy bien si quieren saber realmente qué es lo que sucedió quédense a ver este vídeo y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y muy bien para comenzar con este episodio vemos cómo es que por fin han comenzado las preparaciones para los trajes espaciales ya que están tomando medidas de cada uno de los integrantes para comenzar a realizarlos de igual manera para finalizar este proceso se nos muestra el mapa de construcción de los trajes espaciales y de esta forma también se cambia la imagen de Ryusui por la de Stanley para confirmar nuevamente que el nuevo equipo de astronautas está completo de esta forma también se nos muestra cómo es que Chrome aún no conoce uno de los elementos que están en este mapa es decir el vinil ya que esto es algo que en general la aldea Ishigami aún no conocía además de decirnos que el proceso que están llevando a cabo para la creación de todos los elementos para el viaje espacial no es exactamente correcta ya que no van en un orden tan adecuado para el intercambio de materiales entre otras cosas aún con todo esto ya con toda la humanidad trabajando en equipo obviamente las cosas están yendo muy bien por lo que Senku decide hacer algo por su equipo mencionándoles que él realizará todo lo que ellos deseen y al escuchar esto obviamente todos comienzan a pedir todo lo que desean principalmente Ryusui vemos que pide demasiadas cosas por lo que obviamente como siempre él es el personaje más avaro de esta manera finalmente se nos muestra la portada de este episodio además del nombre del capítulo el cual es el camino de la ciencia mostrándonos a un Senku sentado sobre algunas cajas obviamente por las construcciones que va a hacer para sus compañeros sin duda alguna una portada que realmente me gusta pero muy bien vemos que la primera cosa que Senku se va a encargar de hacer para ellos es un microondas el cual fue pedido por Ryusui de esta forma se nos empieza a explicar un poco acerca de la construcción de esta máquina además de que se nos dice que no va a ser realmente difícil crearla ya que alguna de las cosas que implementaron para la construcción del teléfono y del radar pueden utilizarse otra vez aquí obviamente todos se encuentran muy emocionados con respecto a la creación de este nuevo invento ya que ahora cuesta muchísimo menos tiempo preparar la comida además con esto mismo se crea otra cosa muy importante la cual se trata de una envoltura que en este caso utilizarán para el traje espacial además de que también para preservar la comida por otra parte ahora continuando con la creación de cosas se nos muestra que crea una lavadora para Yuzuriha y una videocámara para Minami y a pesar de la dificultad de los pedidos de sus compañeros Senku sigue creando todas las cosas que le pidieron de esta manera llegando finalmente con el pedido de Taiyu a lo cual Senku sin siquiera termina de escuchar su pedido él menciona que lo que quiere es un smartphone obviamente al escuchar esto todos se sorprenden muchísimo ya que no creerían que sería posible crearlo en este punto pero es de esta forma como comienza la creación de este dispositivo para su amigo diciéndonos que la cosa más complicada o en la que se van a centrar para crearlo será efectivamente la pantalla ya que como tal el cristal líquido no es un tipo de material de esta forma se nos comienza a explicar un poco más acerca de la elaboración de esta pantalla y no me voy a extender mucho con esto ya que probablemente pueda enredarlos por lo que si quieren saber realmente cómo funciona pues les recomendaría leer el episodio pero muy bien ahora sí finalmente después de tanto tiempo por fin crean un smartphone algo muy importante es que primero que nada se nos muestra la pantalla de este mostrándonos alguna de las aplicaciones que podría tener primero que nada parece ser que puede conectarse al internet que ya habían creado anteriormente además de que posee un juego y tal parece que también tiene la disponibilidad de hacer llamadas además de otra aplicación que no entiendo muy bien en qué podría consistir pero muy bien obviamente la reacción de todos es sorprendente y sin duda alguna Taiyu es el que se encuentra más emocionado por todo esto ya que en realidad la reacción de los demás no es de emoción como tal debido a que se encuentran impresionados por el hecho de que no es nada como un smartphone esto debido a que se tiene que cargar junto con el smartphone una caja que llega a pesar 40 kilogramos debido a que con esto es que logra funcionar y obviamente esto no es nada para Taiyu ya que su emoción por tener por fin un smartphone supera cualquier otra cosa porque sí efectivamente Sai nos confirma que funciona al igual que una computadora y que de hecho incluso él agregó el juego de Tetrix al ver todo esto nos encontramos con la reacción de Chelsea la cual menciona que Senku realmente es un muy buen amigo y amable por haber creado la pantalla solamente por Taiyu a lo que obviamente Kohaku contesta que no cree que sea así porque sí efectivamente la pantalla también tendrá otra utilización que es específicamente para la nave espacial ya que algo muy importante que nos iban diciendo hace muchos episodios es que necesitaban reducir el peso de esta y la pantalla al ser tan delgada logra minimizar un poco más el peso para las pantallas que ellos llevarán demostrando así que después de todo este tiempo por fin han logrado crear todo lo que necesitaban siguiendo el camino de la ciencia de esta forma viendo como es que se nos cuenta que desde un inicio ellos crearon una civilización prácticamente desde cero por lo que técnicamente podrían incluso considerarse como el Adán y Eva de este nuevo mundo de piedra y por último se nos menciona que por fin ha llegado el momento de que la batalla entre la tierra y la luna comience terminando de esta manera el capítulo y revelándonos que por fin el cohete está listo pero muy bien ahora sí vamos a comenzar con el análisis de todo lo que sucedió en el episodio y bueno creo que lo más importante que podríamos analizar en este punto es exactamente qué es lo que va a pasar cuando ellos se preparen para el viaje a la luna ya que anteriormente había mencionado el hecho de que aún está el traidor y posiblemente si es que se llega a utilizar ya que no creo que esta trama se quede a la deriva es el que podría intentar intervenir en este lanzamiento para que algo salga mal es decir que el traidor se vuelva a ser presente en este caso si es que realmente está aliado con el Weiman ya que algo que hemos visto que es muy importante para este lanzamiento es el peso por lo que podría hacer algo para arruinar este equilibrio perfecto que han logrado pero muy bien por otra parte una teoría que vi que mencionaban mucho al respecto de esto es que en el viaje central que vayan a tener Senku, Kohaku y Stanley algo salga mal provocando de esta manera que tengan que enviar a un segundo equipo el cual probablemente estaría conformado por Tsukasa, Ryusui y Krom de esta forma teniendo a un segundo equipo que también vaya a participar en este viaje a la luna la verdad es que esta idea a mí personalmente me gusta bastante ya que algo que he mencionado mucho es el hecho de que aquellos personajes que se van a encontrar en la luna son muy pocos y normalmente en los arcos de Dr. Stone se utilizan a un grupo bastante grande de integrantes por cada evento que sucede es por esta misma razón que considero que a pesar de que puede ser que haya un arco también en la tierra y es de esta forma como utilizan a todos aquellos que se encuentran en este punto ahí también es probable que busquen la forma de agregar a más integrantes en el viaje y creo que el hecho de que haya una complicación en el primer viaje que van a realizar y que tengan de alguna forma que enviar a un segundo equipo me parece algo lógica ya que de esta forma tendría sentido el implementar a más personajes en esa misión por encontrar al Wyman pero bueno déjenme ustedes en los comentarios que piensan al respecto ustedes realmente creen que sea posible un segundo viaje pero muy bien ahora sí con esto hemos terminado el video espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están para seguir viendo videos como este y las reviews de algunos otros mangas además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye chau chau